bienvenidos a un nuevo vídeo como vieron en la presentación vamos a estar tejiendo esta hermosa bufanda en punto piqué que es ideal para principiantes y consta de cuatro carreras que vamos a ir repitiendo a lo largo de toda la bufanda es reversible observamos que de ambos lados se ve preciosa esta bufanda es de tamaño adulto la tejí de un metro ochenta puedes tejer menos si quieres que sea para un niño un metro 20 un metro 40 y utilice alrededor de 200 gramos de lana si quieres utilizar la misma esta es de la marca papatia vatica silver en degradé de colores azules y un hilo metálico les muestro el código de color por si quieren exactamente el mismo color es el 555 19 he visto que la encuentran en varios países de latinoamérica e incluso en españa está hecha en turquía la composición de esta lana es 95 por ciento acrílico y 5 por ciento poliéster lo que la hace apta para lavar a máquina es súper suavecita y si quieren usar otra lana para obtener el mismo efecto que yo entonces consigan una lana que tenga una clasificación de grado 3 es una lana que no es muy fina ni tampoco muy gruesa la aguja recomendada es de 35 milímetros es la que voy a estar utilizando pero si tejen muy apretado con demasiada atención entonces pueden subirle un número más a la aguja quiero que mi bufanda tenga aproximadamente 20 centímetros de ancho por lo tanto me voy a fijar en la referencia dice que 29 puntos son 10 centímetros por lo tanto si yo quiero que tenga 20 centímetros voy a usar el doble de esa cantidad serían 58 puntos pero como el punto que vamos a realizar tiene que ser múltiplo de 3 lo redondeo a 60 y le voy a sumar dos puntos más que van a ser para los orillos que vamos a tejerlo siempre en punto derecho para evitar que se nos enrolle la bufanda entonces en total voy a montar 62 puntos si vas a utilizar otra lana entonces vas a mirar la referencia y hacer el mismo cálculo que hago yo ahora si comenzamos con el tutorial empezamos montando la cantidad de puntos necesarios yo voy a montar los 62 puntos como dije si no sabes cómo hacerlo te dejo en la descripción un vídeo que grabé hace unas semanas atrás en donde te enseño cuatro formas diferentes de montar los 62 puntos en las agujas tomo el extremo de la lana que va al ovillo y lo paso hacia atrás de la aguja sobre mi mano izquierda para comenzar el primer punto va a ser punto de orillo y siempre en todas las vueltas va a ir tejido como punto del derecho por lo tanto vamos a introducir la aguja desde adelante hacia atrás desde la izquierda del punto ingresamos con la aguja le damos la lazada en sentido horario y volvemos hacia atrás ya tenemos tejido el primer punto ahora vamos a tejer dos puntos más del derecho y ahora pasamos el hilo hacia adelante porque nos toca tejer un punto del revés introducimos desde la derecha del punto damos la lazada en sentido anti horario y de esa forma ya tejimos nuestro cuarto punto a partir de ahora la secuencia de esta fila van a ser dos puntos tejidos al derecho y un punto tejido al revés fino para el menor la secuencia de estas fila así que ya tenemos que tejer un punto igual a final de la primera fila paso el hilo hacia adelante porque me toca tejer el penúltimo punto como punto del revés y el último punto que nos resta en la aguja es punto de orillo así que vamos a tejerlo en punto del derecho terminamos la primera fila vamos a empezar con la segunda el primer punto como dijimos es punto de orillo y siempre va al derecho tanto en el derecho de nuestra bufanda como en el reverso segundo punto lo vamos a tejer como punto del derecho también porque en la vuelta anterior era punto del revés en esta vuelta estamos haciendo lo contrario que la vuelta anterior entonces vamos a tejer cada punto como se presenta en donde tejimos en la vuelta anterior punto del derecho vamos a tejer punto del revés en esta segunda vuelta por lo tanto la secuencia para la segunda fila va a ser un punto del derecho y dos puntos del revés repetimos hasta llegar al final de la fila y recordando que el último punto siempre se teje al derecho estamos en la tercera fila el primer punto siempre del derecho y ahora podemos ver que tenemos la espiguita entonces vamos a tejer dos puntos del derecho nuevamente y ahora nos corresponde un punto del revés entonces la tercera fila es la repetición de la primer fila seguimos la secuencia hasta terminar la tercera fila el último punto como dijimos siempre va del derecho igual que el primer punto la cuarta fila es la más fácil de todas todos los puntos se tejen del derecho ahora nos toca repetir estas cuatro filas a lo largo de toda la bufanda hasta obtener el largo deseado yo voy a tejer un metro 80 de largo y me voy a detener en la tercera fila porque en la cuarta vamos a hacer el cierre de todos los puntos observa bien la trama de este punto en la cuarta vamos a ver solo punto bobo del lado del derecho y vamos a ver dos columnas de jersey derecho con una de jersey al revés estoy llegando al final de mi primer madeja voy a dejar un trozo para luego rematar y voy a agarrar el nuevo ovillo voy a dejar un extremo del nuevo ovillo y ahora me corresponde hacer punto del derecho así que voy a hacer la lazada como de costumbre pero con el hilo nuevo sigo tejiendo unos puntos más para que quede bien sujeto y ahora vamos a tomar los dos extremos cortos ajustar un poquito y hacer solamente un nudo para evitar que se nos esté desarmando y también para no hacer mucho bulto solamente hacemos un nudo luego vamos a rematar bien esos extremos continuamos tejiendo como veníamos haciéndolo llegué al largo que deseaba ahora me correspondería hacer la fila número 4 pero en esto voy a cerrar los puntos el primer punto lo voy a pasar sin tejer el segundo punto lo voy a tejer del derecho y ahora el primer punto lo voy a pasar sobre el segundo punto hacemos lo mismo con el siguiente punto lo tejemos del derecho y el primer punto lo pasamos por encima de ese reiteramos estos dos pasos en todos los puntos hasta llegar al final terminando deslizó mi primer punto sobre el segundo ya puedo cortar el extremo de la lana y ahora simplemente tiramos de la lana con la aguja de esta forma ya está rematado no se va a desarmar y tenemos el borde con una especie de cadeneta una terminación muy prolija con ayuda de una aguja lanera vamos a esconder todas las hebras que tenemos para rematar las ahora voy a esconder los extremos de la lana cuando añadí el nuevo ovillo vamos pasando por entre los puntos lo importante es que no se note ni por el reverso ni por el derecho de nuestra bufanda hacemos lo mismo con los extremos de las esquinas a y a a a a a bueno esté lo suficientemente escondido podemos cortar el resto muchas gracias por ver este vídeo espero que te sea de utilidad y te invito a que te suscribas para ver los siguientes vídeos adiós